¿Buster? ¿Ash? ¡Ash! ¡Aquí dentro! ¿Buster? ¡Estoy atrapado! ¡Dime que es una broma! ¡Estate quieto! ¡Pero, ¿qué haces ahí dentro? ¡Ash! ¡Se cancela el musical! ¡Crystal se ha enfadado y ha intentado matarme! ¿Qué? ¡Ah! Creía que erais sus matones que venían a acabar conmigo ¡Oh no! ¡Son ellos! ¡Shh! ¡No estamos aquí! Mmm... La primera vez que salgo de casa en 15 años y que me encuentro un musical cancelado y un tío escondido en una maleta ¡No, no, no! ¡No abras la puerta! ¡No, no, 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 no! ¡Shh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Creí Calloway! Mmm... ¡Me acuerdo de ti! ¡Ah!